Abo Marta te va a cuidar, no vas a tener que preocuparte, Abo Marta te quiere rafles. Pero la casa está más vacía, esta casa está más vacía, yo esta noche me voy a preguntar Si con colores vas a soñar, yo no, yo no, yo no, sin vos yo no, yo no.